¡Adiós! 58 días incomunicados, solo con la ayuda de sus colegas, que tenían conocimiento que se encontraban rodeados por 2.000 nativos en una trampa mortal. A ese número nos llamaban a nosotros, el capitán, el oficial que le digo, el amigo, con su propio peculio, con su propio dinero nos comunicaba a nosotros de todo lo que pasaba en Bagua para nosotros adoptar nuestras medidas de seguridad. ¿Dónde estaba ese amigo de ustedes que les avisaba? En Bagua, en Bagua, Chica y Corral Quemado, porque cualquier cosa que se podía pasar en Bagua, en Corral Quemado, en la Cueva del Diablo, iba a repercutir en la estación 6. Ya que en ese punto éramos únicamente 36 efectivos para 2.400 nativos, sin exagerar. Esa mañana, cuando se desató el enfrentamiento en Corral Quemado, el infierno empezó en la estación 6. ¡Adiós! El 10, 5 y medio día ya estaba dominado completamente en la estación 6, porque se le llamó a un colega, donde le responde y le dice que nos rendimos. Y dice, entonces conversamos y no se escucha nada más. Lo que pasó después, ya no lo esconden más las paredes de esta escuela. Este policía cuenta valientemente qué sucedió con el contingente de 38 policías, comandados por Miguel Montenegro, cuando los nativos exigían su muerte. Ellos los encierran en el colegio. Y ahí, cuando están encerrados en el colegio, se empiezan a gritar, dicen que les voy a quemar, los vamos a quemar, los vamos a quemar, le decían, ¿no? Y la gente es desesperada, cuando abren la puerta para salir, para salir, abren la puerta, empiezan a bajar la gente, y la gente salen desesperadas. ¿Se te salen a dar cuenta? Ahí salen, lo que fallecen, son jóvenes, que no pasan de 23, 20 años. Sí, hay varios jóvenes. Por su actividad, es que logran salir, pues no sabían a qué salían. Tenían miedo a morir quemados, ¿entiendes? Los regresan y los encierran y los llevan a la loma donde los matan. Así fue. ¿Me entiendes? Ellos salen tan desesperados ahí, con la discusión de que no los quedan más. Estas son las últimas imágenes que se tienen del comandante Montenegro y sus suboficiales. Fueron captadas por un celular, minutos antes de morir. Aquí, se puede observar como grupos de nativos enardecidos trasladan a sus prisioneros, uno por uno, descalzos, rendidos por el dolor de una tortura previa, llevados casi a rastras hacia el monte, ante la mirada pasiva de toda una población, ante niños con lanzas y madres con hijos en brazos, y gritos incomprensibles en Aguajum. Y la pregunta que nunca nos cansaremos de hacer. ¿Se pudo evitar la muerte de los 12 policías asesinados a punta de lanza y cañón? ¿Acaso el plan de la policía contemplaba este sacrificio humano?